Deputado Luis Báez, Peravia. Buenas tardes, honorable mesa directiva. Y buenas tardes a los demás diputados de este pleno. Si hacen silencio, los diputados, cuando termine de hablar, les regalo este mango, que trajo un camión de mango para ustedes. Es verdad, estos señores son los mangos de Baní, que mañana le estamos haciendo una invitación a todo el pueblo dominicano y a todos los diputados que están aquí presentes, a que a partir de mañana hasta el domingo 11 se den cita que tenemos lo que se llama Expo Mango. Expo Mango es la feria del mango que se realiza en Baní. Y este año estará dedicada al expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien ha sido un promotor de todo lo que tiene que ver con la fruticultura de la República Dominicana en el exterior y también a nivel local. Queremos decirle que en esta ocasión tendremos muchas variedades más de mango que estaremos recibiendo a todos nuestros visitantes de todo el país. También tendremos giras por fincas de mango para que ustedes vean todo el proceso. También habrá mesas de negociaciones, como ustedes sabrán, Baní, que es la capital del mango, es la principal provincia exportadora de mango de la República Dominicana y tiene alrededor de un 80% de los mangos que se exportan a diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá y Europa. También habrán degustaciones de mango para todos nuestros visitantes y venta de mango, de todo tipo de mango para todos ustedes. Especialmente quiero hacer una invitación a los diputados que lleven su familia el domingo que estará haciendo la competencia de los comemangos. Y el que más coma mango ese día, pues le vamos a dar unos regalos y unos cuantos sacos de mango para que los repartan en su pueblo, para que la gente vote por ustedes. Si ustedes, señores, no le llevan esos mango de Baní a su gente, pues ustedes perdieron las elecciones. Así que muchísimas gracias. Esperemos que este domingo se den cita a nuestra Feria del Mango, que va a ser iniciando mañana. Y nada, este mango que está aquí, me lo voy a comer yo, porque nadie hizo silencio cuando yo iba a hablar y me lo voy a comer yo mismo. Muchas gracias.